hola hola mis chicas guapas como están bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en mi canal de moda si tú todavía no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones hoy te voy a mostrar cómo puedes vestir en este verano 2023 te traigo muchas combinaciones juveniles para vestir en esta hermosa temporada de verano llevando las prendas más lindas y coloradas del momento que se pueden adaptar a cualquier gusto ya que les muestro pantalones blusas vestidos para todas las tallas para que puedas aprender a cómo vestir con estilo y muy guapa en esta temporada de verano sabemos que es necesario llevar prendas frescas porque estos días son muy calorosos así que por eso te estoy dejando estas combinaciones si te gustaron por favor podrías regalarme un like también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.